Y que... ¡Pastelerio! Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Encarnada con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos, ¿vale? En el anterior episodio tuvimos el comienzo de esta segunda temporada Y vamos a ver qué fichajes han llegado, qué jugadores han salido Y qué jugadores pueden llegar, porque estamos a 11 de agosto todavía Queda muchísimo mercado Y puede haber, y va a haber seguramente, más traspasos Vamos a ver todo lo que ha ocurrido hasta el momento En este mercado Tenemos el fichaje de Bislow Vale, portero del Feyenoord holandés Viene para ser el portero suplente después de que Casillas Pues haya pegado ya un bajón Tenemos también a EverMilitado Que tuvimos un problema con él Y es que llegó por 30 millones Y ha perdido potencial De hecho, veis ahí, valor 19,5 Y potencial, debemos tener gran potencial Cuando este jugador tiene potencial de toda una jugada en rovesa, ¿no? Tiene 87 de inicio Y aquí ha perdido potencial al ficharlo Cosa que es una mierda y cosa que me tiene hasta los huevos en este juego De verdad, el tema de que pierdan potencial los jugadores al ficharlos Yo es que no entiendo Bueno, salió de Groot Fichamos a Angeliño también, ¿vale? 80 de media, 84 de potencial, ¿vale? Como lateral izquierdo Es una buena opción Tiene 17 millones de valor y nos ha costado 20 millones Es un buen traspaso, sin duda Y será el titular No sé cuánto consigue pasar de valoración A Taguila Fico Kelly, que ahora es lateral izquierdo suplente Ha salido cedido Tenemos a Wover que venía de cesión y lo hemos vendido Sola también lo hemos cedido Hemos fichado a Thiago Silva, ¿vale? Una muy buena opción para el centro de la defensa Sí que es verdad que tiene 34 años Pero es por eso que nos ha costado tan barato 15 millones solo por este jugador Que tiene 85 de media en este momento Va a pegar un bajón esta temporada Pero bueno, esta temporada Por 15 millones yo creo que lo vamos a poder aprovechar bien Y por último, Surs Que ha salido cedido ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a Tadic Que está a punto de salir, ¿vale? Negociamos justo antes de acabar El episodio anterior Una oferta del Borussia Dortmund Y llega a pagar casi 50 millones, 47 Por este jugador de 30 años Que hizo una grandísima temporada Pero que con 30 años Y sin potencial para subir más Pues oye, ha sido muy buena, ¿no? 47 millones está muy bien Y tenemos ya por ahí a los sustitutos, ¿vale? Os puse dos opciones Benzema o Josef Martínez Habéis votado por el venezolano Así que vamos a esperar Primera que salga Tadicchi En cuanto salga Negociaremos con Josef Martínez De todas formas es posible que negocie con los dos Con Josef y con Benzema Y veremos Veremos Porque si al... No sé en qué equipo está jugando Ahora, en Atlanta está jugando Creo que sí, ¿no? Está jugando en Atlanta United Bueno, si el equipo... Si es el Atlanta United Si el Atlanta United Pierde un poco la cabeza Con Josef Martínez Con el precio Pues igual nos encantamos por Benzema, ¿vale? Hay que ir viéndolo un poco También deciros que Pepe Bueno, Pepe tiene una oferta Pepe... Pepe ha pegado un bajonazo Impresionante Así que lo mejor es que salga Y estamos negociando ahí una oferta Con el Manchester City Nada más que comentar Vamos a continuar O vamos a empezar, mejor dicho Tenemos el primer partido de la Redivis Es contra el... 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 Grabsup ¿Vale? Es contra el Grabsup en casa Y vamos a ver cómo comenzamos, ¿no? Algunos hablaban ya de... De hacer una liga perfecta esta temporada Lo descarto completamente, ¿vale? No hay... Yo creo que hay... Que no hay ninguna posibilidad De hacer una liga perfecta Lo vamos a hacer bien, entiendo Creo que podemos ser campeones otra vez Pero... Ni de coña vamos a repetir Una primera vuelta perfecta Ni mucho menos Una liga perfecta ¿Vale? Eso es... Eso es algo imposible Bueno, Tadic Demuestra que sigue teniendo gol Sigue teniendo muchísimo gol Pero... La situación en la que es, tío La oferta es muy buena Y es un jugador de 30 años, tío Y... Lo mejor es que salga Lo mejor es que salga Y ganamos con dos goles de Tadic No sé, está muy bien Si Tadic... Si Tadic es brutal Si ya lo demostró la pasada temporada Pero... Hombre, quien dice que Joseph Martínez No va a hacerlo bien O quien dice que Benzema No va a hacerlo bien Vale, tenemos aquí entrenamientos Bueno, aquí sí que han entrenado Estos jugadores Bislow Importante que suba Para que haga relevo ahí con casillas Y Manea ahora mismo Es el lateral derecho suplendo Así que también es bastante importante Que... Que vayan subiendo Tenemos un par de mensajes Oferta por Dolber Mira Esto me gusta Esto me gusta ¿Por qué? Porque he estado pensando incluso En fichar a los dos A Benzema Y a Joseph Martínez Para eso tenía que salir Dolber Y ojo porque tenemos oferta Ojo porque tenemos oferta Lo he estado pensando Os juro que lo he estado pensando Antes de empezar El tema de... De fichar a los dos Fichar a los dos Y vendrá Dolber Y ha llegado la oferta por Dolber Ojo, eh Ojo porque no hay que descartar Que vengan los dos Que venga Benzema Y que venga Joseph Martínez Vamos a pedir 37,5 de mínimo Entre 48 que me dice el juego Y 37,5 Creo que es una buena oferta Y por Neres Neres en este momento suplente ¿Suplente con aspiración de titular? Sí, realmente sí Aunque Yenepo lo ha pasado en potencial Pero bueno, no, no Tiene aspiración de ser titular Aunque bueno También tenemos a Stengs Que solo tiene un punto menos de potencial Bueno, vamos a negociarlo Vamos a negociarlo ¿Cuánto dice ahí? 65,900 Bueno, vamos a pedir 70 70 y de mínimo 55 Venga Entre 55 y 70 millones Por David Neres David Neres Como sea Vamos a ver Si United paga Oye, por probar no perdemos nada Pepe no se va al City, tío Que solo ha pedido 9 millones Que sois el City Hostia, que tenéis pasta Pues no Pues Pepe se va a quedar Al menos en ese momento Espero Espero que no recibamos otra oferta Vale, oferta por Tagliafico ahora Del Atlético de Madrid Un equipo con el que se le ha relacionado Vale, yo ya lo he dicho muchas veces No hay ningún jugador intransferible Pero No sé Esto me encaja más En la próxima temporada Sinceramente Me encaja más En la próxima temporada Que ya Angelinho Pues haya subido Angelinho pueda ser el titular Y Y Y ficharíamos un suplente, ¿no? Pero Puf, ahora mismo no No sé, eh Ahora mismo no sé Lo voy a negociar, eh Lo voy a negociar Porque No hay nadie intransferible El Atlético no paga Pues salió muy buenas El Arsenal se interesa Por Frenkie de Jong 105 millones Pues no voy a pedir menos Tampoco más Voy a pedir 105 105 85 al mínimo, ¿vale? Creo que es Una cantidad aceptable Y el Betis que se quiere llevar a Hassan Bande Hassan Bueno, no sé la pronunciación Hassan Hassane Hassane No sé cuál es la pronunciación Pero bueno Bande Bande que parece que se puede ir al Betis Tenemos ahora el partido contra el Fejenor Uno de los grandes equipos del ADB Sin duda Es fuera de casa este partido Y puede ser ya el primer partido de que pinchemos Vamos a ser realistas Es que Para hacer una primera vuelta perfecta otra vez Es algo que descarto Completamente Que después lo conseguimos Pues oye Pues habrá que celebrarlo Pero No me lo planteo en este momento El objetivo es ganar la liga Pinchar lo menos posible Y oye Pues si aquí gana el Fejenor fuera Pues se le gana el Fejenor fuera Oye Yo no estoy diciendo que no se le gane Yo estoy diciendo que Lo veo imposible Ganar todos los partidos de la primera vuelta Otra vez Pero oye No era imposible de momento Estamos Estamos 0-3 0-3 contra el Fejenor Con goles de Zilets De Tadic Y de Pepe Pepe que está con un pie fuera Pero ahora mismo está jugando No me jodas con las cinemáticas de la UEFA por favor Hola Hola que tal Muy buenas Además tengo el volumen de la tele tío El volumen de la tele hay veces que lo tengo puesto Y realmente da absolutamente igual Porque es que no se escucha Porque no No tengo nada para que se escuche Pero bueno Hola que tal El tema este El tema este de la cinemática de la UEFA No no sé Supongo que para FIFA 20 lo quitarán O al menos meterá una opción de saltarlo Porque ya me parece un poco Ridículo El Tottenham se quiere llevar cedido a Rubén Díaz Vale Rubén Díaz ahora mismo La situación es que es el quinto central Por valoración ahora mismo es el quinto central Debe salir Rubén Díaz Ese Tottenham un buen destino para Rubén Díaz No lo sé No lo termino de tener claro La idea es que salga Pepe y Rubén Díaz Se quede como el cuarto ¿Va a salir Pepe? No lo sé Al Citino Al Citino porque ya se ha roto No sé si será a otro equipo Bueno Dusan Tadic Un aplauso para él Grandísima temporada De Dusan Tadic Desde aquí pues nada pues Pues nada Desde aquí decir que Dusan Tadic Ha dado un rendimiento espectacular en el equipo Y que espero que Espero que le vaya bien en el Borussia Dortmund Nosotros con este dinero Vamos a negociar ahora por Karim Benzema Y vamos a negociar por Josef Martínez Y vamos a ver cuánto pide el equipo Porque me habéis votado Josef Martínez Pero es una realidad que en este momento ¿Vale? En este momento a largo plazo es mejor evidentemente Pero en este momento es mejor Benzema Esto es una realidad Esto es un dato objetivo No es una opinión Esto es un dato ¿Vale? Esto es un dato Que podemos comprobar Con que Josef Martínez tiene 83 Y Benzema 85 de media Vamos a negociar con estos jugadores ¿Vale? Vamos a ver cuánto pide el Atlanta Cuánto pide el Real Madrid Ya sabemos que Madrid es un equipo Que suele pedir poco Así que eso nos puede beneficiar en la negociación Bueno He descartado a jugadores como Cavani o Mertens Porque tienen 32 años Cavani ha bajado ya dos puntos en media Benzema ha bajado uno Es una realidad Pero no es lo mismo uno que dos Dos me parece ya Que va a ir cuesta abajo Vamos a negociar con Josef Martínez ¿Vale? Tiene cláusula de 44 Así que como mucho Nos costaría esos 44 millones Bueno, 44 y pico Los que sean Pero vamos a intentar negociarlo Porque yo creo que puede salir por menos Vamos a ver por 35 35 35 44 a 900 No, me está pidiendo cerca de la cláusula Y un 10% Va a estar difícil la negociación con Josef Bueno, con el Atlanta realmente Aquí estamos negociando con el Atlanta Que me pide 50 millones por este jugador No voy a pagar 50 millones por este jugador No voy a pagar 50 millones por este jugador Porque este jugador no vale 50 millones 38 y necesita tiempo 38 y necesita tiempo Bueno, vamos a dejar que se lo piense Pero me está pareciendo caro En cambio Benzema tiene 38 y medio Y yo creo que Benzema por 40 se viene Es el Madrid En Madrid suele vender barato De hecho voy a ofrecer 35 Voy a ofrecer 35 No descartaría para nada Bueno, está Zidane ahora de entrenador Ojo Ojo con eso Pero vamos, yo creo que por 35, tío Vale, pensaba yo Claro, esto es porque Zidane Yo creo que con cualquier otro entrenador Te lo vendería más barato En Madrid es un equipo que vende barato, tío ¿Por qué me está pidiendo ahora tanto por Benzema? 44 a 800, eh Otro que se lo va a pensar Creo que nos va a costar lo mismo Yo creo que va a aceptar O si no acepta Y volvemos a negociar después Va a ser 45 justo Y Josep Martínez tiene cláusula de 45 Así que en caso de que En caso de que me pidiese más Pues acabaríamos pagando esos 45 Eh, yo creo que me van a costar exactamente lo mismo Yo creo que sí, eh Vamos a dejarlo de momento ahí negociando Porque no descarto que vengan ambos Es una realidad Es algo que puede ocurrir La cosa es que esto de tomarse el tiempo No sé, no me convence demasiado Tenemos partido ahora contra el Malmo De clasificación Para la Champions Josep 50 Vamos a ver, eh Es que no te voy a pagar Josep 50 Vamos a ver Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Eh, creo que me voy a salir A donde estábamos antes ¿Vale? Voy a salirme a donde estábamos antes Porque si no No voy a poder pagar los 45 Vale Es que no Es que Es que ahora mismo no sé a quién filtrar La verdad Ahora mismo estamos a la espera realmente De Dolber Vale Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Y vamos a ver qué pasa con Dolber Vale, vamos a ver qué pasa con Dolber Porque Si no vendo Dolber Antes del partido del Malmo Pues tendré que acabar fichando Uno de los dos O Benzema O Josep Eh, nos va a costar lo mismo Así que teniendo en cuenta que nos costaría Se ha bogeado Se ha bogeado ¿Me dejas avanzar ahora? Gracias Teniendo en cuenta que Nos costaría lo mismo Y que habéis votado a Josep Martínez Pues evidentemente ficharía al venezolano Pero si conseguimos vender a Si conseguimos vender a Dolber Antes del partido del Malmo Pues es probable que fichemos a los dos El United no pagar Forner Es El Arsenal sí paga por De Jong Vale 105 millones Vale No contaba con esto No contaba con esto Vale, no os voy a engañar De Jong tiene 86 y media Tiene una venta de potencial Es la hostia Pero es una venta que nos puede Nos puede venir bien Para reforzar otras posiciones No sé quién vendría Ahora echaremos un ojo A ver qué tenemos Pero vamos a negociar Porque yo creo que esos 105 Pueden llegar a 110 quizás 110 5 millones más Yo creo que puede estar bien ¿No? Me gustaría saber de dónde saca El Arsenal ese dinero Pero también te digo que También os digo que me da igual Lo importante es que paga Una gran cantidad Y se convierte en la venta Más cara de la serie Si no me equivoco Si no me equivoco Se convertiría en la salida Más cara de la serie Frenkie de Jong Va a salir por más de 100 millones Al Arsenal 108 106, 400 Lo vamos a cerrar Yo creo en 107 107 y cerramos 107 y cerramos No te vayas a rayar por 600.000 Que te veo venir Gracias 107 millones Frenkie de Jong Se irá al Arsenal Vale Es una buena venta Es una buena venta Bastante por encima De valor de este jugador Y esos 107 millones Lo vamos a aprovechar Para otras posiciones Ahora veremos Bueno Lo primero para un centrocampista Evidentemente Y después pues habrá que ver Habrá que ver Que podemos fichar realmente Vamos a hacer el entrenamiento A ver A ver con qué mejoramos El equipo ahora Hay jugadores por ahí Tenemos por ejemplo A Fernandinho 34 años Tiene ya una edad Bastante avanzada Pero eso Va a hacer que sea Bastante barato Y tiene 85 de media Vamos a ver Qué se puede hacer con eso Se quieren llevar a Doost Mira Doost me da absolutamente igual Van Dess se va a cedir Al Betis Cosa que me gusta Interrupción con Dolberg El Valencia No tiene pasta Para pagar por Dolberg Así que nos va a tocar Fichar un delantero Y va a ser Josef Martínez Y aquí otra oferta Ahora poner es Voy a pedir lo mismo Voy a pedir lo mismo Que he pedido antes A ver si Mira de hecho Mira voy a pedir los 65 En vez de 70 Vamos a pedir 65 Y a ver si están abiertos A negociar Oye Igual pagan 65 Y después negociando Y llega a 70 Quién sabe Lo que sé Es que tenemos partida Contra el Malmo Y no tenemos delantero Centro titular Así que hay que ir a por uno Vamos a fichar A Josef Martínez Es así tío Bueno Cuesta lo mismo Hemos comprobado Que cuesta lo mismo Uno que otro Benzema Después de pensar Se lo había pedido 47 Eso se iba a generar En 45 Como mucho 46 Y Josef Martínez Tiene cláusula De 44 900 Así que Cuesta exactamente lo mismo Uno que otro Vamos a ir a por uno Y en principio Pues va a ser Va a ser Josef Vamos a comprobar Ninguno ha subido de edad Ni bajado de media Ni subido de media Ni nada Vale Vamos a pagar la cláusula 45 millones de euros Bueno 44 900 Prácticamente lo mismo Y vamos a negociar Con el MLS Vamos a traerlo De la MLS Es un buen fichaje No es un fichaje De las 5 grandes ligas Cosa que sabéis Que bueno Pues es algo Que queremos llevar En esta serie Y aquí lo tenemos Muy bien Tiene que caer este y todo Pues perfecto Oye Importante 5 años Vamos a ponerle una cláusula Pues bastante más alta De la que tenía Vamos a ver cuánto me deja poner El juego 60 Pues tampoco Mucho más alta De lo que ya tenía Pero bueno Vamos a Vamos a aceptarlo Supongo Y por último Sueldo No 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 sé 20 Por favor No me rechaces Si no te gusta Negocia Pero no Vale Ha negociado Ha negociado Vale Bien Bien Te lo agradezco Te agradezco Que negocies Y no rechaces directamente Baja 2.000 Yo creo que 25.000 Así Correcto Josep Martínez Es el nuevo 9 del equipo Vale Es el sustituto de Dusan Tadic Y tiene una gran responsabilidad Tiene una gran responsabilidad Porque Tadic Ha sido Uno de los jugadores Clave Sin duda Del equipo Tiene un gran trabajo Por delante Sin duda Josep Martínez En el equipo Y veremos Veremos que Que progreso tiene 83 y media 85 de potencial Vale Vamos a ver Si le va bien En el equipo Yo espero Que si Y ahora Que presupuesto tenemos Tenemos 9 millones Vale Con 9 millones No hacemos absolutamente nada Así que vamos a esperar A la venta de De Jong Que parece que va a salir Con 100 millones de De Jong Que podemos hacer Pues hombre Si Bruno Fernández Me cuesta 70-80 Podría ser Una grandísima incorporación ¿No? Imaginaos De los 100 107 De Jong Pues 75 Vamos a poner Para Bruno Fernández Nos quedarían ahí Unos 20 millones Incluso un poco más ¿No? Pero ya sabéis Que el juego Nos quita un 5% Así que Unos 20 25 millones Más o menos Para otras posiciones Cosa que estaría Muy muy bien Bueno Estamos jugando A la previa Marcacillez Fuera de casa Vale bien Es un poco ridículo Esto de que el campeón holandante Que hay que jugar previa ¿No? No sé tío Entiendo que la liga holandesa No es solo Las principales ligas Pero tío Por lo menos Es el campeón Yo creo que debería tener Clasificación directa A la Champions No sé No sé Es mi opinión Igual me equivoco ¿Esteins Se lo quiere llevar El Borussia Monteclapach? Pues adelante Adelante A no ser A no ser Que salga David Neres Que en ese caso Steins Sería suplente Pero en principio No hay nada de eso No hay interrupción No pagan ni siquiera 65 Pues si no pagáis Se queda De Jong Que se va 107 millones Al Arsenal 97 Que nos quedamos Para fichajes Frenkie De Jong Una salida importante Ya salió en su momento De Ligue Y no nos fue mal No nos fue mal Después de salir De Ligue Veremos como nos va Ahora después de la salida De De Jong Hay que fichar a alguien Eso es evidente Y vamos a ver el mercado Opciones en el centro De traspasos Vamos a mirar Vamos a ir mirando Poco a poco Vale La opción más clara Es la de Bruno Fernández Ya la he comentado Es el mejor jugador Fuera de las 5 Grandes Ligas Para el centro de campo De lejos Después otras opciones interesantes Habrían sido Taliska U Oscar Pero Los dos acaban de fichar Por Por dos equipos Y no pueden venir Fernandinho Pues sería la opción barata La opción barata Pero no por ello Mala Mala 85 de media Que tiene Fernandinho Pero si es una realidad Que tiene 34 años ¿Qué más opciones tenemos? Pues Pichy Que ya sería una opción Bastante peor A partir de aquí Pues yo diría Que no hay más jugadores Fuera de las 5 Grandes Ligas Que puedan venir Vamos a echar un ojo De todas formas aquí A clase mundial Vamos a ver El tema centrocampista A ver si hay alguno Corona 83 Se queda muy corto No Se queda muy corto no Es extremo derecho Es que se queda corto Oliver Torres con 81 Gabriel por aquí con 81 Rafa es medio derecho No es centrocampista Aquí la voy a 81 también Se quedan bastante cortos En general Así que Habría que tirar de Hay que tirar de Bruno Fernández Yo creo que es la opción Es la opción más clara Que tenemos Bruno Fernández Del Sporting 87 de media 24 años Si no me equivoco Vamos a guardar la partida Y vamos a ver Cuánto pediría el Sporting Ya negociamos en su momento Y pedía unos 100 millones No sé si A ver 100 millones no voy a pagar 100 millones no voy a pagar Pero 80 a lo mejor 85 a lo mejor Tengo que pagar por este jugador Pues oye Ya sería más barato que De Jong Tiene un punto más de media Y de potencial Bruno Fernández En este En esta actualización No sé que No sé que potencial tiene No tengo ni idea Del potencial que tiene este jugador Voy a mirarlo Voy a mirar el potencial que tiene Porque Bueno Me interesa saberlo Para hacer un poco La comparación con De Jong Bruno Fernández Tiene 88 de potencial Hostia Hombre En cuanto a potencial va Va evidentemente más Más corto Pensaba Pensaba que iba a tener 89 Por lo menos Tiene 88 Son un par de puntos menos Que Que De Jong Vamos a ofrecer 70 ¿Vale? 10 de 100 millones Esto ya lo sabíamos La cosa es bajarlo La cosa es bajarlo ¿Vale? Podemos pagar incluso esos 100 millones ¿Vale? Por presupuesto lo es Pero evidentemente Vamos a intentar pagar menos Vale Ya ha bajado algo Nosotros hemos subido a 75 Bajamos ahora O vamos a bajar ahora A 78 800 Un poquito por encima de Un poquito por debajo Perdón De 80 Me pide tiempo Damos tiempo Y nosotros que tenemos Otro partido de liga Si no me equivoco Jugamos contra el O contra el equipo este El Adlo ¿No? El Ado Ado Den Haar Bueno Llevamos dos victorias Sangre de Ibis Aquí van a jugar los suplentes Porque los titulares Tienen que cerrar La clasificación a la Champions Así que nada Vamos con los suplentes Llevo ya más de 20 minutos Pero tío Estamos aquí con el mercado Con muchas cosas Tío Tengo ganas de seguir Y vamos a seguir un poco más Al menos hasta saber Cuanto pide el Sporting Finalmente por el Bruno Ajax Ado Den Haar En casa con los suplentes Primer partido de los suplentes En esta temporada Yenepo Y hace el primer gol Me parece muy correcto El equipo suplente Que ahora mismo es ese Pero la idea es que Bislou Pase a Casillas La idea era que Pepe saliese Ojo que empata Malone Ojo Ojo Yenepo en el 88 Que Consigue la victoria Y salva de momento El imbatido El invicto El El todo victorias Ojo Ojo He estado ahí cerca Vale Bruno Fernández 97-600 Vamos a ver Lo último que había pedido Era el 99 Pues ahora pide el 97 Y un 5% ¿Cómo es eso? De no ¿Cómo es eso? Me estás pidiendo más De lo que pedías antes No tiene sentido Si antes bajas a 99 ¿Por qué ahora piden 97 y un 5%? Eso es más Evidentemente Es bastante más Vamos a negociar Yo creo que lo máximo Que voy a pagar por este jugador Son 85 millones Yo creo que es lo máximo Que pagaría por este jugador 80 millones El 5% Se ha quedado Oye Es que no baja Tío Pero vamos a ver Es que tienes que bajar 85 85 Y baja Baja Acéptalo No es que no No acepta Tío Voy a lograr Ofrecer 85 No pago más Pues ha aceptado Pues ha aceptado 35 millones Poco caro Un poco bastante Es caro Es caro Es una realidad que es caro No voy a ficharlo O al menos no voy a decidirlo yo En este episodio Voy a dejar que seáis vosotros Los que decidáis Si debo fichar a este jugador O no ¿Vale? Bueno Pues puede que ponga una tarjeta No sé si me acordaré De poner una tarjeta La verdad Y si no Pues os leeré en comentarios Para ver que opinión tenéis Si debería fichar a este jugador Por 85 millones O creéis que está Bastante sobrevalorado Cosa que Bueno pues Me parece bastante evidente No sé No me termina de convencer No me termina de convencer Es que 85 millones Estaba diciendo Yo antes que sí Que sería lo máximo Que pagaría y tal Pero que me parece muchísimo Es que me parece muchísimo Es que me parece muchísimo Quizá deberíamos tirar Por otras opciones Más económicas Es que la opción Talisca La opción Oscar Eran dos opciones Muy buenas Y no la vamos a poder Llevar a cabo Tenemos la opción Fernandinho Tenemos la opción Fernandinho Que me convence La opción Fernandinho Es que me gusta mucho más Son 15 millones Tiene 17 de valor Yo creo Por unos 15 A lo mejor 20 Entre 15 y 20 millones Nos llevaríamos a este jugador Que tiene 85 de media Es una realidad Que tiene 34 años Pero para una temporada Vendría muy bien Y además Nos sobra ya Bastante presupuesto Para fichar por ejemplo A Andanovic Podría ser el portero titular Bastante mejor Que Onana Podríamos fichar aquí Elini Formaría pareja con Thiago Silva Bastante mejor que Kompany Que también ha bajado ya Bastante Nos dejaría incluso dinero Para atraer a Cavani Que quizá no es la mejor opción O para Benzema Que aunque quizá No sea de las mejores opciones Oye Para una temporada Como titular Con Josef Martín Entre suplente Estaría bastante bien Vendríamos a Dolberg Evidentemente Intentaríamos traer un lateral Quizá Semedo Bueno Semedo ya no Telles Quizá es una posibilidad Podríamos haber jugadores jóvenes Caso de Odegaard Caso de Berwyn Caso de Barco No sé No sé qué opináis Vale Es probable que deje una tarjeta Al final de este vídeo Si eso os ocurre En jugadores Que estén fuera De las cinco grandes ligas Que podrían ser interesantes O jugadores mayores Estilo Ferrandiño Kielin y Andanovic Que podrían reforzarnos En el centro del campo Pues me gustaría que me dejaseis en comentarios Iniesta por cierto ¿Cómo anda Iniesta? Porque Iniesta lo hemos visto ahí No sé si Lo podría fichar o no Iniesta Sí Iniesta también lo puedo fichar Podríamos fichar a Iniesta Y a Fernandinho ¿Pasaríamos a Gaitán A ser suplente? Pero es que Iniesta Ahora mismo Es mejor que Gaitán Eso es una realidad No sé Os leo en comentarios ¿Vale? Os leo en comentarios Seguramente ponga una tarjeta Para ver si deberíamos Fichar a Bruno Fernández Por estos 85 millones O no Y nada más Vale Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós